¡Ay, güey, se me olvida, se me van las cabras, la neta! ¡Ah, Ramoncito Mesa! ¡Allá en Torrón, cualquiera, esto se llama y nos dice! Embrujo de Amor Llegó la carne para los leones ¿Qué está Canela? Me hace embrujo con tu mirada ¡Llegó mi vida blanca! ¿Cómo dice? Siento Siento Es cal de profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento De nada, Ramon, de esas de hadas Siento que todavía te quiero más ¡Viva! Lo que por siempre para mí serás Tengo Saludos para la señora del Teddy Siento bien emocionada con los tantos reyes Es que le han de verdad a su rey esa noche, me cae Saludos para Elisa Para su esposo Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverá Cuando Estás muy lejos Saludos para Elisa Jiménez De que mi mente siempre Su esposo Tomás Molina Que mañana cumple Cuatro años de De juntados Tardaron los reyes magos Pero me llegaron un día después Bueno Este es de Tomás Molina Este es de Tomás Molina ¡Viva! ¡Viva! A su esposa Elisa Jiménez ¡Viva! ¡Viva! ¡Siento! ¡Siento! ¡Y eso me dicen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No la distancia ni el tiempo! ¡No, no! Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estará ¡Un saludo para todos los que estamos formados Para cambiar de placa! ¡Que va! ¡Viva! 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 ¡Buenos días Alex! ¡Buenos días a los años de Chicago! ¡Chinoidón! ¡Razonido! ¡Caballero latino! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me muro de amor Es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida Desde tu partida ¡Mi vida no es vida! ¡Llegó el sonido tejano! ¡Culever City! ¡No! Porque muy pronto partirás, y debo esperar que pase un tiempo En brujo de amor, es el que tú has dejado en mí, el que dejaste en mí Mi vida no es vida, es de tu partida Me estoy desesperando, llévame contigo, que la soledad me matará Te estaré esperando, hasta Chicago y Noy Amigo de sonido, caballero latino A mi amigo Ramón Mesa, como dice, y también para Blanca Y está para el Pepitas, el secretario de caballero latino Es de Nana Camil, Patnazcala, José Márquez, Tierra del Fori Nana Camil, Patnazcala, a huevo, ahí va En tu cuerpo, esa pasión En camina, sonido Foris, ilumine Ah, qué bonito tema Brujo de amor Regresa pronto a mis brazos, cariño Échale Échale, papá Llegó el Chapulín de la 25 ¿Qué qué? San Pedro Taltizapán presente ya Aquí va Brujo de amor Ramón Mesa Llegó Almita López Buenos días Foris Feliz año nuevo Feliz año nuevo Almita Ay, salud Incluyeme a su ruco Que ya se ponga a hacer As gimnasio porque Está un poco pasadito de peso Bueno, qué chingas me importa Saludos Almita, ahí va El brujo de abrujo A mi amigo Ramón Mesa Tatarro en Coahuila Se fue Se fue Se fue Y se fue Bueno, pues hasta ahí Para complacer a mi amigo Ramón Mesa Allá en Torreo en Coahuila Nos vamos a ir rapidito Vamos a dedicarle un tema A la pareja de Almita López Y su esposo Se me olvida el